Ni un muerto más, ni un muerto más, ni un muerto más. Este viernes 26 de julio, Beidupar se unió en la marcha en rechazo a los crímenes de líderes sociales. La problemática no es menor, pues según Naciones Unidas, desde noviembre del 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con la FARC, hasta junio pasado iban 230 asesinatos, es decir, un líder silenciado cada cuatro días. En Beidupar, la marcha tuvo el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores y de la Federación Colombiana de Educadores y ADU-CESAR. Hoy podemos decir que hoy 26 de julio estamos marchando por el derecho a la vida y por la defensa a la paz. Hoy el Magisterio de Beidupar y de todo el CESAR se ha golpeado a marchar por el derecho a la vida y el derecho a la paz. Y todas las organizaciones sociales, por no más muertos, de líderes sociales y de lideresas. Por eso hoy todas las clases trabajadoras, organizaciones sociales estamos marchando en el día de hoy 26 de julio.